Dos excelentes agrupaciones corales cubanas se unieron en un mismo concierto para homenajear a la maestra Yolanda Martínez Ordóñez. Por una parte de La Habana, Ensemble Vocal Luna, que dirige Wilmia Berrier, y por otra, el coro profesional de Villa Clara, bajo la conducción titular de Yolanda Martínez. La actuación fue parte del evento A Tempo con Caturla. Es que se hace desde la asociación Hermanos Aís, que ha tomado un gran nivel, un gran auge, y además defiende sobre todo la labor de los creadores en general. Ambos coros ofrecieron un programa variado y de mucha calidad, lo que le permitió al público disfrutar de las cualidades vocales de estas dos agrupaciones. Un ejemplo de lo que Luna hace por lo general, música sacra contemporánea, música de Navidad, música latinoamericana, música popular cubana. El homenaje a Yolanda Martínez fue solo un pretexto de la asociación Hermanos Aís para anunciar la entrega del sello aniversario 25 de la asociación a esta mujer formadora de varias generaciones de músicos. Al reconocimiento se sumaron además la UNIAC y el Centro de la Música de Villa Clara. Me he sentido muy bien, porque a eso estamos acostumbrados nosotros en los festivales de Santiago, en los festivales de Corabana, a esta hermandad que tenemos. El concierto de Ensemble Vocal Luna y del Coro Profesional de Villa Clara en la Casa de Cultura de Santa Clara fue esencial dentro del Festival Nacional de Música de Cámara, que siempre se dedica a Alejandro García Caturla. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Toñedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!